¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Cuchinare. Mi nombre es Lucas Escobar y hoy te traigo una bomba de receta. Calabaza rellena con carne, choclo, gratinada en el horno con queso. Pero ¿sabés qué? Quedate ahí y no te muevas porque después del corte te cuento cómo se hace. ¡Ya tú sabes! Y ahora sí, tal como te lo adelanté, una receta que es una bomba. Me encanta. Calabaza rellena que va a llevar choclo, carne, va a ir gratinada. Pero quiero decirte que como hoy es lunes y los lunes se disfrutan de los platos de carne, quiero contarte que no me preocupo más por cuidar mi guiado porque tengo a mi nuevo compañero acá. Y puedo disfrutar de los platos como quiero. ¿Viste que por ahí hay muchos miedos de cómo poner la carne, de cómo comerla? Bueno, no te preocupes más. Disfruta de los platos como más te gusten, cuidándote. Ahora sí, vamos a arrancar con esta receta que es muy fácil, rápida y deliciosa. Quiero contarte obviamente que adelanté algo porque es una de las partes principales. Agarré la calabaza, la partí al medio, puse agua a hervir en una olla grande y las blanqueé por 10 minutos. Lo que logré es una calabaza ya que aflojó toda su fibra y la vamos a terminar en el horno. Así que seguime por acá, voy a prender el horno, la voy a poner acá y vamos a calcular más o menos 20 minutos de cocción para que quede bien tiernita, que la podamos ahuecar bien y rellenemos con lo que vamos a empezar ahora. Así que, fuegos prendidos como te digo siempre, súper rápido esta receta. Ahora, sartén al fuego y vamos a la heladera a buscar nuestra pieza principal de hoy, la carne principal, carne molida, carne especial. Si está recién molida, mucho mejor. Confianza con el carnicero, como digo siempre. Y uso especial para que no tenga tanta grasa, que no te caiga tan pesado. Si no, bueno, podés comprar carne picada común. Y ya voy a aprovechar, mientras se calienta la sartén, vamos a cortar una cebollita en cubos bien pequeños. Vamos a cortar ahí unos cubitos bien pequeños para darle mucho sabor a nuestro relleno. Con esto vamos a andar bien. Vamos con un pimientito rojo. Como te digo siempre, productos fáciles de conseguir, súper nobles. Les saco las nervaduras, la parte blanca de adentro y voy a generar una juliana. Y vamos ahí entonces con unos cubitos de pimiento. Y ahora sí, ya tengo listo esto. Vamos a buscar materia grasa, un poquito de aceite de oliva. Viene súper bien. Ahí va. Ya está precalentado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a apoyar la carne. La voy a apoyar y las voy a empezar a mover y a romper, porque si no me va a quedar como una hamburguesa gigante. Y eso es lo que no quiero. Y de esta forma empiezo a cocinar. Corro un poquito, que no se queme el fondo, muy importante. Porque si no, todo el relleno nos va a quedar feo. Voy a bajar un poquito el fuego ahí, para que vean. Y ahora sí lo vuelvo al fuego. Y lo que sí vamos a necesitar es que quede bien, bien cocinadito. Así que, seguí por acá. Vamos a buscar un poquito de sal, de pimienta. Le vamos a empezar a dar un poquito de sabor ahí. Siempre controlado. Cuando vamos agregando cosas, le agregamos un poquito de sal. No todo de golpe, ni tampoco todo al final, porque no podemos calcular bien. Y voy a aprovechar, mientras esto se va cocinando. Voy a usar algunos condimentos. Me gusta echarlo en esta parte, para que la temperatura despierte todo el potencial y todo el aroma. En este caso voy a usar un poquito de ají molido. Ahí me gusta bien picantito, cuando algo bien relleno. Un poquito de pimentón, también para levantar. Le voy a echar unas ramitas de tomillo fresco. Ahí va. Las hojitas ahí. Siempre si es fresco, mucho más rico. Y ahora mirá lo que voy a hacer. Voy a hacer un huequito acá en el medio. Ya lo hemos hecho en algún momento. Porque le voy a agregar un poquito de ajo. Ahí va. Ajito para darle todo el sabor. Me encanta el ajo. Lo dejo que se cocine un poquito. Y mientras tanto, voy a ir acercando la cebolla y el pimiento. ¿Viste qué fácil y qué rápido? Mirá el ajito como ya tomó color. No pierdo el tiempo. Agrego la cebolla. Ahí va. Agrego también el pimientito. Mucho sabor. Fíjate que generalmente se van repitiendo los ingredientes. ¿Por qué? Porque son los ingredientes básicos para dar un buen sabor a los rellenos. Voy a agregar un poquito de sal también a los vegetales. Ya que agregamos ahí. Bueno, voy moviendo esto un poquito ahí. Y lo único que me queda agregarle a esto. Seguime por acá. Voy a poner un choclito desgranado. Que agarrás, compras un choclo, lo desgranás. Muy fácil. Lo agrego ahí. Y un choclo cremoso. Esto sí, en cualquier supermercado podés comprar una latita de choclo cremoso. Y le agrego todo el choclo. Y algo muy rico que le voy a agregar a este relleno. Un poquito de nuez moscada. Voy a buscar el rallador. El cester. Es solamente un poquito. Ahí va. Mirá cómo cae. Lo hago en el fondo amarillo para saber qué cantidad le estoy poniendo. Con esa cantidad vamos a andar muy bien. Bueno, escucháme una cosa. Mientras esto se termina de cocinar, voy a acomodar un poquito. Voy a sacar las calabazas. Las rellenamos. Ponemos el queso y al horno de nuevo. Ahora sí, mirá lo que es esta bomba. Relleno listo. Apago el fuego. Lo voy a pasar a un bol. Ahí está. Mirá lo que es esta. Qué delicia. Esta es una opción bastante más saludable por ahí. Algunas veces le ponen una salsa blanca, que está muy bien y queda buenísimo también. Puede ser. Pero hoy vamos con esta versión de cuchinar entonces. Entonces, vamos a sacar las calabazas del horno. Vení, seguidme por acá. Mirá lo que es esto. Una bomba. Entonces, ahora sí, lo único que hay que hacer es ahuecar. Lo dejo ahí un ratito en pausa. Corro por acá. Y muy fácil. Agarro la calabaza. Y lo que voy a hacer, entonces, como te dije, la idea es que no se rompa mucho. Recordá que esta parte es muy finita, entonces no quiero matar la calabaza. Le voy a sacar ahí un poquito de puré, que también lo voy a usar en el relleno. Vuelvo las calabazas a la placa. Ahí está. Y mirá qué fácil. Vamos a rectificar un poquito el sabor. Lo vamos a probar en este momento, antes de rellenar, porque una vez que ya esté adentro de la calabaza y tenga el queso, va a ser un poco complicado. Entonces, aparte que el cocinero siempre tiene que probar todo. Soplamos porque está bastante caliente. Está buenísimo. Y ahora sí, entonces, voy por acá. Vamos a rellenar estas calabazotas. Una receta súper rica. Bien de familia también. Si habremos comido calabaza con mis hermanos ahí en Concordia. Aprovecho y le mando un saludo. Mirá cómo las voy dejando, ¿eh? ¿Qué te parece? Espectacular. Mirá lo que tengo por acá. Un quesito cremoso. Lo que voy a hacer es cortar unos cuadraditos y se los voy a hundir. Tipo para dejarle el corazón. Bien, con algo súper rico como es un quesito. Mirá. Le voy a meter por ahí. Queso cremoso. Una bomba de sabor. ¿Me seguís o no? ¿Lo podés ver bien ahí? Si no, mirá, te voy a poner más acá para que lo puedas ver. Que lo puedan ver todo en casa. Imagínate hasta ahora ya estás anotando todo. Para poder hacerlo mañana. Es más, querés que te diga una cosa, lo podés tener preparado. Listo en la heladera. Así como los voy preparando yo. Y lo único que tenés que hacer es prender el horno y adentro del horno y chao. Y tenés una opción súper rápida, lista para comer. Mirá, todo el quesito ahí va. Te estás volviendo loco a esta hora, ¿eh? Qué receta las del día, tú saben, cuchinare. Voy a agregar este quesito por acá. Y ahora sí, seguidme. Voy a ir al horno de nuevo. Esto, tiempo de cocción. Cuando se gratine, se gratina. Vamos a poner la mesa y presentamos un plato que es una bomba. Va por ahí. Y ahora sí, seguidme por acá porque esto ya está listo. Mirá lo que son estos coreanitos. Estos zapallitos rellenos. Apago el horno. Y vengo por acá. Uy, 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 que se mueven, ¿eh? Lo voy a poner por acá. Para que puedan apreciar esta belleza. Voy a correr la copita de vino mientras tanto, ¿eh? Ahí. Guau, mirá lo que es esto. Ahí está. Un plato ideal para una porción ideal. Y lo único que me queda, como siempre, algo bien fresquito. Vamos a picar un poquito de perejil. Ahí va. Unas ramitas muy rápido para terminar este platito. Más que platito, un platazo, digo yo. Qué rico, ¿eh? Seguiste el paso a paso. Bueno, si fue muy rápido y te perdiste algo, como te digo siempre, Cuchinar OK en cualquiera de nuestras páginas. Y vas a ver todos los secretos y los tips para poder terminar algo como esto. Delicioso. Y ahora sí, vuelvo la copa por acá. Voy a dejar ahí. Voy a acomodar un poquito porque esto ya termina, ¿eh? ¿Probamos o no probamos? Sí, probamos como siempre. A ver el corazón por acá. Si hay algún quesito. Ahora sí, voy a levantar sin miedo. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Sí, me... A ver. Tal como lo imaginé, una locura. Receta súper fácil, súper rica. Y compartila con el que vos más quieras. Yo me quedo acá haciendo más recetas para vos. ¿En dónde? En Cuchinar. Y nos vemos el próximo programa. Chin, chin con vos. Salud. Nos vemos. Chau, chau, chau. 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 ¡Gracias!